En 1898 hay un bulo muy relevante que es el del hundimiento del acorazado estadounidense Maine. Es un momento en que Estados Unidos quiere hacerse con el control de la colonia de Cuba, la colonia española de Cuba, pues de repente hay esa explosión de este acorazado en el puerto de La Habana y directamente William Hurst, que es el dueño del New York Journal en ese momento, se lanza a culpar al gobierno español sin ninguna prueba. Y aunque no fue el único detonante de la guerra, pues sí que tuvo una influencia muy grande en la opinión pública. Las fake news están ligadas al aquí y ahora. Cuando la actualidad deja de serlo, se convierte en historia, pero las noticias falsas siguen ahí. Enda Kennelly y María Correas son historiadores y han escrito fake news, bulos que cambiaron el curso de la historia. En el pasado fue fácil también difundir bulos y noticias falsas. En el caso de Rasputin y María Antoinette, bueno, las noticias falsas se difundieron por rumores y también gracias a los prejuicios inherentes. Y también con la llegada de la prensa fue fácil difundir noticias falsas y también los editores pusieron un precio muy barato y bajo y fue posible leer, para todo el mundo leer y conocer las noticias falsas también y las noticias en general. Entonces, ok, hoy es más fácil, más rápido difundir bulos, pero también somos más escépticos, ¿no? Hay un patrón común a todos los bulos a lo largo de la historia, que es un poco el odio al diferente, a todo lo que es diferente a nosotros, ya sea por motivo de raza, por motivo de religión, de género, y vemos un poco que se repiten esos mismos motivos, pues como pueda ser el antisemitismo a lo largo de la historia. En realidad, probablemente este odio, pues lo que busca es reafirmarse, ¿no? En uno mismo, en la propia identidad y el proteger un poco el poder. No creo que vivamos en un mundo sin noticias falsas nunca. Y como hemos escrito en el libro, todo el mundo tenemos que estar atentos de defender los valores como justicia y la verdad y contra los bulos y las mentiras. Gracias. 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 Gracias.